Bienvenidos a conocer la historia de China, bienvenidos a conocer los orígenes del partido y más información adelante. Y ahora como parte de este tour venimos a conocer el lugar donde de verdad todo comenzó. Algo que realmente me parece increíble es que estas 13 personas que se juntaron en un barco hace 100 años no tenían ni idea de que estaban creando algo masivo, algo verdaderamente impresionante. 90 millones de suscriptores, ya quisiéramos nosotros llegar al millón y estas personas llegaron a 90 millones de afiliados en un partido que hoy en día es una de las potencias más poderosas del planeta. Hola amigos, hoy es una ocasión muy especial porque nos encontramos en un bote rumbo a conocer el origen del partido chino comunista. Y es que la próxima semana celebran su centésimo aniversario y la gente está muy emocionada. De hecho, a pesar de que hace un clima terrible, hay muchísima gente. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Es porque nuestra historia ya es bastante larga con China. De hecho, mis papás vinieron aquí por primera vez hace muchísimo tiempo. Y si yo tuviera que definir China en tres palabras, usaría la palabra velocidad, la palabra transformación y la palabra progreso. Porque de verdad que no tienen una idea de las cosas maravillosas que hemos visto en tan poco tiempo. ¿Tú qué impresión tienes de lo que has visto a China en estos dos años que has pasado viviendo aquí? Pues para mí todo era nuevo porque antes nunca había venido ni siquiera a ningún país del continente asiático. Pero pues la verdad, de todo lo que he conocido hasta ahorita, solo podría decir que es increíble que hayan consumido todo esto en un periodo tan corto de tiempo. Y otro fenómeno bastante, bastante impresionante es que la gente, el pueblo está con el partido. De verdad, no importa a quién le preguntes, todo el mundo apoya al partido, todo el mundo ama a su gobierno. Bueno, el 90% de la gente adora su partido, incluso la gente joven. De hecho, acá atrás tenemos algunos amigos que hicimos hace rato. Luego, amigos, aquí hay un montón de gente joven que está aquí para apoyar al partido. Todos traen su pin, entonces pueden ver, están atrás de mí, todos traen el mismo pin que yo. ¿Puedo ir a la gente joven que está en la gente joven? Sí, 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 sí. La verdad es que es un sueño que se ha hecho realidad para mí, para Noel y ahora. Estamos muy felices de estar aquí. Ahora estoy de vuelta en casa y voy rumbo al trabajo. Y es que con el desarrollo de China han surgido miles y miles de oportunidades para extranjeros alrededor del mundo. Pero no solo eso, sino que China ha llevado muchísima inversión a otros países y uno de sus destinos favoritos ha sido México. En México hay más de 200 empresas chinas generando empleos alrededor del país y con el crecimiento de China se ha beneficiado en gran medida nuestro país también. Entonces, arriba México y arriba China.